¿Quieres visitar nuestros museos? Hoy te mostraremos el recorrido que puedes hacer. Si vienes del Museo Nacional, del Planetario o del Mambo, puedes continuar caminando por la calle 24 hacia el oriente. Atraviesas la carrera quinta y en la siguiente cuadra giras a la derecha. Aquí encontrarás la entrada de la calle 23. Ingresa por los torniquetes y siguiendo este pasillo podrás entrar al Museo del Mar. La siguiente parada es nuestra plazoleta, donde encontrarás el anillo de inducción cromática. Una maravillosa obra que hace parte de nuestro paisaje padelista. En nuestra pantalla gigante podrás conocer su historia y datos importantes de su creador. Al sur de esta bella obra, en la calle 3ª A, está la entrada a nuestro Museo de Artes Visuales, donde podrás disfrutar de la exposición Ninis del 21. Mi pensión, mi herencia, mi tierra, mi cielo. De la maestra Vicky Newman. Y si quieres que esta noche sea inolvidable, en nuestro auditorio Fabio Lozano tendremos la presentación de la Orquesta Filarmónica de Majeles. A las 7 de la noche. Puedes comprar las boletas en la taquilla del escenario. No te lo puedes perder. Disfruta de esta noche de museos y vuelve siempre que quieras. ¡Gracias!